¡Cuidado, Estrella! ¡Tienes al impostor de Among Us detrás tuyo! ¡Oh, no! ¡Gatitas! Hoy tengo una sorpresa preparada y la vamos a pasar genial. ¡Vamos a jugar al Among Us! Mira, he preparado los personajes personalizados. ¡Cómo mola! ¡Lola, Among Us! Y además, con figuritas de gato, con orejas y bigotes. ¡Yo me pido el rosa! ¡Hola, Luna! ¡Yo quería el rosa! ¡No, no, Estrella! ¡Pues tú tienes que cogerte el rojo! ¡Venga, vale, va! ¡Pero, Lola! ¿Esto de qué va? Mira, chocolate, ya verás. Tenemos por una parte los crewmates o tripulantes. Y por otra parte, el impostor. Vamos a poner todos estos papelitos en la bolsa verde. Y cada una de vosotras, junto conmigo, que yo también voy a jugar, tendremos que elegir un papelito, ¿vale? A quien le toque el impostor, tendrá que ir a por los demás, que estaremos haciendo una de estas tareas que vamos a poner también en las bolsitas. Cada uno elegirá una. Mirad, está... ¡Montar una torre! ¡Ay, espero que este me toque a mí, porque parece muy fácil! ¡Montar un puzzle! ¡Ay, madre mía! ¡Que no me toque a mí! ¡Que ahí hay más de 10.000 fichas, Lola! ¡200, Estrella, 200! ¡Eso, eso! ¡200.000! ¡Doblar la ropa! ¿Esto? ¿Esto no es el comedero de pienso? ¡Que no, Estrella! ¡Que ha dicho doblar ropa! ¡Uh, aquí hay muchos calcetines que doblar! ¿Y los calcetines no se comen? ¡No, Estrella, no! ¡Separar las bolitas por colores! ¡Cuántos colores! ¡Qué chulo! ¡Oh, y cuántas bolitas! ¡Y no, Estrella! ¡Esto me da que tampoco se comen! ¡Cachín! ¡Con el hambre que tengo! ¡Dibujar un gato! ¡Pero no un gato cualquiera, eh, Lola! ¡Tiene que ser una gatita hermosa y bella, como yo! ¡Oye, oye! ¿Y qué pasa si dibuja a una gatita negrita, como yo? ¡Aquí pone un gato! ¡Chicas, no pone nada de blanca, negra, ni azul! ¡Vale, vale, Lola! Bueno, voy a poner las tareas en la bolsita Y cada uno, dependiendo de lo que te toque Tendrás que ir haciendo Y quien sea el impostor Cuando tenga acabada su tarea Tendrá que ir a por los otros ¡Venga, a ver, empecemos! ¡Venga, Estrella, tú primera! ¡Vale, vale! ¡Pero tengo que meter la cabeza así, ¿no? ¡Hala, Estrella! ¡No, que solo era la patita! ¡Ay, que me quedo atrapado! ¡No puedo, no veo nada! ¡Lo veo todo verde, chicas! ¡Empecemos otra vez! ¡Qué estrella se ha quedado atrapada! ¡Ay, menos mal, Lola! ¡Aquí ya ha salido un papelito, Lola! ¡Ah, muy bien! Pues enséñaselo a nuestros amigos A ver qué te ha tocado Que nosotras no lo podemos ver ¡No miréis, eh! ¡No miréis! ¡Venga, Nata, te toca! ¡Voy, voy! ¡A ver, a ver qué me ha tocado a mí! ¡A ver! ¡Oh, ya lo sé! ¡No miréis! ¿Ya lo sabes? ¡Sí, sí, ya está claro! ¡Le toca a otro! ¡Venga, Luna! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Pone la pata! ¡Y a ver qué me ha tocado! ¡Vale, vale! ¡No digáis nada desde casa, chicos! ¡Shh! ¡Calladitos! ¿Qué pasa, Luna? ¡Nada, nada! ¡Oye, ¿yo qué? ¡Yo también quiero! ¡Claro, claro, chocolate! ¡Venga, saca tu papelito! ¡A ver qué te ha tocado! ¡Vale, ya lo sé! ¡Muy bien! ¡Pues ahora solo falto yo! ¡A ver, a ver! ¡A mí solo me queda uno! ¡Mira que si soy yo la impostora! ¡A ver, a ver! ¡Voy a sacar! ¡No lo veáis, eh, gatitas! ¡Vosotros desde casa sí, chicos! ¡Mirad lo que me ha tocado! ¡Vale, vale! ¡Seguro que te ha tocado el impostor, Lola! ¡Ah, sí! ¿Y si eres tú, estrella? ¡No te lo voy a decir! ¡Pues yo tampoco! ¡Ya veremos quién es el impostor aquí! Bueno, ahora tenemos que coger una de las tareas ¡Empiezas tú, estrella! ¡Vale, va! ¡Para ver si no me quedo enganchado, eh! ¡Pues con cuidado! ¡Vale, ya voy! ¡A ver, estrella! ¿Qué te ha tocado aquí? ¡Hacer puzzles! ¡Vaya tela, Lola! ¡El de las 20.000 fichas ese, ¿no? ¡El más complicado! ¡Lo que toca, toca! ¡Venga, chocolate! ¡Te toca! ¡A ver! ¡A ver si a mí me toca uno más fácil! ¡Voy a mirarlos todos! ¡A ver! ¡Oye, chocolate! ¡Eso no se vale! ¡Saca uno! ¡Bueno, vale! ¡Hala! ¡Ya lo tengo! ¡A ver! ¡Voy a ver qué es! ¡Espera, chocolate, que te ayudo! ¡A ver! ¡Montar torre! ¡Ja, ja! ¡Estrella! ¡El mío más fácil que el tuyo! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Venga, Luna! ¡Ahora tú! ¡Ah, vale! ¡A ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a coger uno y ya está! ¿Vale, Lola? ¡Sí, sí, claro! ¡Vale, pues este! ¡A ver! ¿Qué te ha tocado? ¡Doblar ropa! ¡Ah, qué guay! ¡Ese parece fácil! ¡No como otras! ¡Oye, ya os vale! ¡A todas, eh! ¡Estrella! ¡Venga, gatitas, va! ¡Que como sea estrella la impostora, verás! ¡Me voy a poner las botas! ¡Va! ¡Ahora me toca a mí! ¡A ver, a ver! ¡Que me va a tocar a mí! ¡Si no, siempre soy la última! ¡A ver! ¡Oh! ¡Dibujar, gato! ¡Qué guay! ¡Esto es facilísimo! ¡Ay, va! ¡Que he tirado el caquito, Lola! ¡Hay chocolate! ¡Venga, Nata! ¡Que ahora te toca a ti! ¡Aunque ya está claro que te va a tocar! ¡Ah, sí, sí, qué! ¿Qué es, Lola? Separar bolitas por colores. ¡Oh! ¡Esto parece muy divertido! ¡Claro que sí! ¡Venga, chicas! ¡Empezamos a jugar! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Esta va con esta! ¿Y esta va con esta o va con esta? ¡Madre mía! ¡Claro! ¡Aquí hay un millón de fichas! ¡Me han dejado lo más complicado para mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya tengo una idea! ¡Seguro que si las tiro todas por el suelo! ¡Lo puedo hacer perfecto! ¡Allá voy! ¡Toma! ¡Ahora ya lo veo más claro! ¡Oh, no! ¡Ahora se han quedado unas fichas encima de la mesa! ¡Y otras abajo! ¡Socorro! ¡Lola! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay, Estrella! ¡Que estoy haciendo el dibujo del gato! ¡Ah, pues ve! ¡El puzzle encima de la mesa! ¡Que si no, no puedo hacerlo! ¡Mira que como seas la impostora y vengas a por mí! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Que te lo pongo! ¡Pero rapidito, eh! ¡Volvemos a empezar! ¡Con la pesadita esta! ¡Eh, esta mejor esta! ¡Eh, esta mejor esta! ¡Yo soy la impostora, chicos! ¡Me parece que nadie me ha descubierto! ¡Voy a hacer mi tarea! ¡Y empezaré a ir a por ellos! ¡A ver! ¡Un calcetín! ¡Otro calcetín! ¡Uh! ¡Sí que hay calcetines aquí! ¡A ver! ¡Uno! ¡Otro! 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 ¡Bueno! ¡Yo creo que ya está! ¡Sí, Lola! ¡No escaparéis de mí! ¡Prepararos, tripulantes de la nave! ¡A longas! ¡A ver cómo va la torre esta! ¡Yo creo que el más grande tiene que ir bajo! ¡A ver! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Pondré este! ¡A ver! ¡Ahora encima! ¡Yo creo que tiene que ir este! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Pondremos este! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Yo creo que tiene que ser este rosa! ¡Creo que me va a quedar una torre súper chula! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mi primera víctima! ¡No te muevas, chocolate! ¡Ahora no! ¡Ahora, ahora! ¡Toma! ¡Te he atrapado! ¡Oh no, Luna! ¡Tú eres la impostora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo a una en el saco! ¡Uf! ¡A ver! ¡Si empiezo con las puntitas del puzzle! ¡Así puedo empezar de alguna manera! ¡Mirad, Estrella! ¡Está muy ocupada! ¡Estrella! ¡Te he atrapado! ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Pues ¿sabes qué te digo? ¡Qué mejor! ¡Porque yo ya no podía más con este puzzle de un millón de piezas! ¡Pero que es muy difícil lo que es el puzzle! ¡Uf! ¡Imposible! ¡Mira, mira! ¡Ahí abajo! ¡Y está Lola haciendo el dibujo del gato! ¡Anda que no lo tiene fácil ni nada! ¡Venga! ¡Vesa por ella! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah! ¡Qué suerte he tenido! Voy a dibujar un gato que como no tengo en casa casi que no sé. ¡Ja, ja! ¡Ahí luego me dedicaré a ver quién puede ser la impostora! ¡A ver! ¡Por aquí las orejas, la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué juego más divertido! ¡Miradla! ¡Ahí está dibujando un gato! ¡Bastante feo, por cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡No te escaparás, Lola! ¡Voy a por ti! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Luna! ¡Tú eres la impostora! ¡Ja, ja, ja! ¡Lola! ¡Has caído bajo mis garras! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Luna! Veo que se te da bien hacer de malvada, ¿eh? ¿Tú crees, Lola? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Pues aún me queda otra víctima más! ¡Nata! ¡Qué guay! ¡Es súper chulo! ¡Voy a separar todas las bolitas! ¡A ver, por aquí las rojas! ¡Qué chulo es esto! ¡A ver, están otras por aquí! ¡A ver que no me equivoque! ¡Por aquí están las rojas! ¡Las negras! ¡A ver, y estas de aquí cuáles son! ¡A ver, voy a coger un poquito más de aquí del montón! ¡Voy a ir separando! ¡Juega, pequeña! ¡Que allá va Luna, la impostora! ¡Toma! ¡Te he atrapado! ¡Nata! ¡Ay, qué susto me has dado, Luna! ¡El impostor se ha cargado a Luna! ¡¿Quién no habrá sido? ¡Hola, chicos! ¡Qué súper ruleta que he hecho! ¡Te ha quedado muy chula, Lola! ¡Sí, sí! ¡Es muy bonita! ¡Gracias, gracias! ¡Pero tengo más sorpresas! No se va a saber quién es el impostor y quiénes son los tripulantes o creamwaters. ¿Vale? Aquí tenemos la ruleta de las tareas. En el momento de que alguien sepa quién puede ser el impostor, ¡hace que tocar aquí! ¡A ver, a ver! ¡Lola! ¡Uala! ¡Cómo mola el timbre este, colega! ¡Ahora, de que está chulo! Bueno, bueno. Ya veremos quién será el impostor y quién lo descubrirá. Venga, vamos a pasar a las tareas. Os voy a decir qué tengo en la ruleta. Escribir en una máquina de escribir. ¡Oh, esto es muy viejo, Lola! ¿Esto qué? ¡Oh, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira, Lola! ¡Mira, teclas y todo! ¡Madre mía, Lola! ¡Esto es más viejo que Matusalén! ¡Pero con esto se escribe! ¡Claro, claro! Si esta máquina la he gastado hasta yo. ¿Lo ves? Lo que yo te decía. ¡Más vieja que la Lola! ¡Uf! ¡Más viejo que Matusalén! Tenéis que poneros aquí y escribir vuestro nombre o lo que queráis. ¡Menudo trasto, Lola! Nunca había visto una cosa así de fea. ¿Tú no quieres decir que esto será de la época de los dinosaurios? No lo sé, Estrella, pero parece muy viejo. Y esto, además, como raya. Pero si aquí no hay ningún bolígrafo. No, gatitas. Se aprietan las teclas y se va marcando a la hoja. ¿Lo veis? Así. ¡Ay, ay! ¡Ay, se ha movido algo! ¡Oh, esos hierros se mueven! ¡Cuidado, Luna! ¡Que te quieren dar! ¡Ay, que me da! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Muy bien, Luna! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! Oye, oye, ¿qué me la vais a romper? Venga, déjalo ya, Luna. Vamos a la siguiente tarea, chicas. ¿Cómo lo hace, Luna? Mira, Nata, es así. Un golpe seco. ¿Lo ves? Así. Sí, pero un poquito más fuerte. Así. ¡Toma, toma! ¡Toma! Así, así. ¡Muy bien! Ratitas, venga. Ya va, ya va. Bueno, la siguiente tarea es piscina. Como veis, el agua está muy clarita. A quien le toque, puede darse un baño perfectamente. ¡Ay, ay, ay! A quien le tocará. Otra tarea que te puede tocar es... ¡Inflar globos! Hay un montón de globos de muchos colores. ¡Madre mía, Lola! Aquí hay un montón de globos para hinchar. No acabaremos nunca, ¿eh? A mí me ha gustado el azul. ¿Cuál, Nata? Yo no veo ningún azul. ¡Qué ciencia, estrella! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí hay un azul! Yo no veo nada, ¿eh? ¡Que sí! ¡Que mira! ¡Mira! ¡Aquí está! Voy a inflarlo. No, Nata. Solo lo hincharás tú si te toca como tarea, ¿vale? ¡Oh, vale! Este está babado. ¡Qué asco! Yo este no lo inflo si me toca a mí, ¿eh? Venga, vamos a por la siguiente. ¡Sacar bolitas del bingo! Se tienen que sacar apretando este botón. ¡Hala! ¡Mira que dan vueltas! ¡Y cuántas bolitas! Y no será más fácil sacarlas con la patita. Así. Así, así. No, Nata. Hay que apretar el botón amarillo para que salgan las bolitas. Pero es que, Lola, así es más fácil. A ver, a ver, déjame que mire. Sí, por aquí es más fácil, ¿eh, Lola? Bueno, hacerlo como queráis. Venga. Claro, claro. Disfrazarse de zombi. Sí, como el zombi aquel que vino a casa el otro día. Por cierto, ahora es un hombre lobo. No os perdáis el capítulo uno del hombre lobo. Que es una pasada. ¡Zombi feo! ¿Tocar el piano? Bah, este sí que es fácil. Lola, ¿qué quieres? Que te toque una partitura de Mozart o quizás de Beethoven. No, Estrella. Yo con el cumpleaños feliz me sobra. Pero bueno, si quieres tocar algo, tócalo. ¡Oh, qué chulo, Luciano! Yo también quiero tocar. Yo quiero que me toque este. Bueno, bueno. El que toque, toque. Venga, sigamos. Montar una palabra en el escrable. Pero Lola, si aquí no hay nada, ¿cómo vamos a jugar a esto? Espera, Luna, que tiro las fichas. Así, ¿ves? Hay que montar una palabra con todas estas letras. ¡Madre mía! Aquí hay muchas letras, ¿eh? Venga, Luna, no te quejes que tu nombre es corto. No es como el mío. Y a ver, ¿habrá dos L para mi nombre? ¿Estrella? Sí, ahí sí, Estrella. A ver, que también estará chocolate. Y nata. Nata es corto. Ay, nata, y Luna, que no les toque este. Que para ellas es muy fácil. Oye, Lola, yo no puedo jugar. Ah, claro, Kuki. Tú también puedes jugar. Hay un montón de tareas. ¡Bien, bien! ¡Qué bien! ¡Me encanta! Oye, Lola, ¿qué hace el peludo este aquí? Que también va a jugar Among Us, chicas. Venga. Ya estamos todos. ¡Ay, qué bien! A mi Kuki me cae súper bien. ¡Oh, oh! ¡Uy, nata! ¡Qué simpática! Venga, venga. A ver, ahora echaremos a suertes quiénes son los tripulantes y quién es el impostor. Pero en casa no lo vais a saber. Y nosotras, entre nosotras tampoco. Venga, vamos allá. Ya sabemos quién es el impostor, pero no os lo vamos a decir. Lo vais a tener que averiguar durante el vídeo. ¿Puedo ser yo la impostora? ¿Puedo ser yo la impostora? A lo mejor soy yo. Mira que sí voy a ser yo. Oye, también puedo ser yo. Bueno, mejor es Kuki. O soy yo. ¡Empezamos! Venga, empiezo yo, Lola. Muy bien, Luna. Así me gusta, con decisión. Tira fuerte la ruleta. ¡Allá voy! A ver, a ver, ¿qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado, Lola? Te ha tocado tocar el piano, Luna. ¡Oh, qué bien! Ya verás, lo voy a tocar súper bien. Siguiente. ¡Qué morruda, Luna! Te ha tocado el piano. Lo que quería yo. Con lo bien que hubiera tocado yo, Mozart. ¡Obeto, ven! Bueno, Estrella. Venga, tira tú. A ver qué te toca a ti. Vale, vale. Allá voy. ¡Zombie! ¡Yo quiero zombie! ¡Estrella! ¡Sacad las bolitas del bingo! Vaya. Bueno, yo quería zombie. Venga, Chocolate. ¡Te toca! Vale, allá voy. No, no, pero que estás saltando en el aire. Que la ruleta la tienes detrás. ¡Oi, no! ¡Es verdad! Ahora, ahora voy a darle. ¡Ahora voy! Uy, casi te toca la piscina, Chocolate. Pero al final te ha tocado la máquina de escribir. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Qué divertido! ¡Te toca, Nata! Vale, vale. Voy a darle súper fuerte. Y allá voy. ¡Muy bien, Nata! ¡Venga, a ver qué le ha tocado! ¡Scrabble! Tienes que hacer tu nombre con las letras que hemos visto antes. Este es fácil, ¿verdad, Lola? Bueno, sí. Sí, si sabes qué letras son tu nombre. Eh... Sí, sí. ¡Bueno, bueno! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vamos allá! ¡Hinchar globos! ¡Venga, Kuhi! ¡Te toca! ¡Hombre, al fin! ¡Me has dejado el último, Lola! Bueno, bueno. Los últimos serán los primeros. ¡Venga, tira! ¡Vale, vale! ¡Allá voy! ¡Hala, Kuhi! ¡Te ha tocado a la piscina! ¡Guau! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encanta! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a empezar nuestras tareas! Y cuidadín, cuidadín. A ver quién es el impostor. A ver... A mí me ha tocado tocar el piano. A ver qué tal se me da. ¡Tan, tan, 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 tan! Pero vamos a ver. Siempre me toca a mí lo más complicado. A ver si pillo una bolita de estas. ¡Yi, casi! ¿A ver esta? ¡Se me escapan! ¡No puedo cogerlas! ¡Rabia! Voy a apretar el botón amarillo. Como ha dicho Lola. Pues así sí que va, ¿eh? Y sí que salen. A ver, a ver esto cómo va. A ver, ha dicho Lola apretando las teclas. ¡Chocolate! ¡Me voy a tirar a la piscina! Y ahora me voy a poner a tomar el sol aquí, en la colchoneta. ¡Qué bien! ¡Me encanta este juego! Jeje. Creo que me ha tocado la tarea más fácil de todas. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Pues me parece que no es la más fácil. A ver, a ver. Voy a buscar las letritas. A ver. Mi nombre era... M-A-T-A. A ver si están por aquí. ¡Oh! ¿Cuántas letras? ¡Oh! ¿Y esta? ¿Esta qué es? ¡Uy no! Esta no. ¡Uy! A ver si pongo una aquí, otra aquí. ¡Ah! Yo creo que ya la tengo. ¡Qué buena soy! Seguro que he acabado la primera. Voy a ir a ver cómo van las demás. Y a ver si averiguo quién es la impostora o impostor. ¡Chicas! ¡Oh! ¡El impostor se ha cargado a Lola! ¿Quién no habrá sido? Chicos, no os perdáis el próximo vídeo. A ver quién ha sido el impostor o impostora que se ha cargado a Lola. ¡No, no os perdáis! ¡Oh! ¡No, no os perdáis!